Como una idea enjaulada Salgo tras cada canción Cayo, sonrío y encaja Vuelvo a fingir que soy yo Quiero volver a poder pensar Sin despertar el dolor Quiero creer que me oirá gritar Aunque no encuentre el valor Aunque no encuentre el valor Llévame a mi hogar Solo en casa quiero estar Llévame a mi hogar Ya no encuentro mi lugar aquí Hoy no te pido detalles Sé cuál es mi posición No quiero tomar el mando Esta no es mi decisión Pero me tienta tu libertad Cómo me pesa el adiós Ya me he cansado de caminar Solo te pido un favor Solo te pido un favor Llévame a mi hogar Solo en casa quiero estar Llévame a mi hogar Ya no encuentro mi lugar aquí Te pido un favor Llévame a mi hogar A mi hogar Solo en casa Quiero estar Llévame A mi hogar Ya no encuentro Mi lugar aquí No encuentro No encuentro No encuentro En la tele Un reclamo La tele Muchas gracias A ella